La gastronomía no tiene que ser para quien pueda pagarlas, sino para todo el mundo. La persona que tienen ahí enfrente, de jovencito, fue inquieto por los alimentos. De nene, diría yo. Se paseó por las cocinas de Lola, de Bill, el aljibre, la mansión. Se instruyó en Australia, vivió en Francia, volvió a la República Argentina para crear su propio carácter, su propio sello. Cuando uno dice Boccius Dore en la República Argentina, uno está hablando de él. Él parece tímido, pero es muy audaz. Él parece popular, pero no es mediano. Él parece salido de Hollywood, pero es cocinero. Él es pura cocina, él es puro alimento, él es pura tierra, él es Martín Molteni. Bienvenido a ver el cocinero, Martín. Yo empecé con Alicia, con Alicia Berger en su momento. Me hizo conocer a Morisa Sharma, a Toagro, a Yalú, el chef de Boccius. Me juntaba con un montón de gente que yo no entendía nada tampoco en ese momento. O sea, estaba empezando a aprender a cocinar, era algo muy ajeno. Las primeras cosas que debió haber hecho deben haber sido desastre tras desastre tras desastre. Siempre nos preguntaban cuando éramos chicos, bueno, ¿cuándo se va a cocinar como Europa? ¿Cuándo vamos a ser como Europa? Y la realidad es que nosotros no éramos Europa, ¿no? Y en realidad cada país y cada continente hace mucho su propio camino. Es tan grande Argentina que perdimos visión de nuestras raíces, de dónde veníamos, de cómo eran nuestras culturas nativas. No perdimos nada, simplemente se transformó y nos hicimos en algo distinto. Obviamente yo decidí por el otro camino, ese camino de buscar nuestra identidad a través de los pueblos originarios, que es el que me guía a mí para empezar mi pensamiento de cocina. Y que seamos distintos, simplemente nunca vamos a ser o tener un carácter nativo original. La carne es nuestro emblema, tal vez nuestra bandera más fuerte en gastronomía, pero la carne no es nativa de acá, la carne vacuna, la bovina, que es la importante. Y somos distintos, como todos, como cada país tiene su carácter. Mi mamá, por un tema y otro, nosotros veraneamos y en un lugar de la costa, en un momento, pusimos un restaurante durante cinco años. Y bueno, ahí es donde yo empiezo a enganchar toda esta cuestión de que me gusta ir al mercado, y acompañarla, estar, ver, empezar a participar. Y ahí empezó mi estudio también, ¿no? También el cocinero, por el cocinero, desborda de cariño, ¿viste? Yo creo que todo en la cocina es un acto de amor y creo que por el otro, por el compañero, el amigo cocinero, también siempre estamos ahí para dar una mano, ¿no? La cocina tiene esa cosa de convivialidad, de fraternidad y está buena. Todavía no me había metido tanto en la cocina regional. Era algo que me gustaba, que me llamaba la atención, pero que no terminaba de encontrarle la vuelta. Cuando me fui a mi país me fui pensando que no había nada. Era muy inexperto, muy joven. Cuando vuelvo a Argentina, vuelvo creyendo que lo que había visto en Europa tenía que ocurrir en Argentina. Y fue de a poco el proceso hasta que empecé a reconocer una cocina argentina que me llamó la atención, ¿viste? Que me llevó a ese mundo. Por suerte me tocó, hice mis primeros trabajos y me tocó trabajar en una cadena de hoteles pequeños, boutiques, pero que estaban repartidos por todo el país. Empecé a poner la visión sobre lo local, sobre el producto que realmente marcaba el carácter de ese lugar, ¿no? Uno quería como mostrar la región, mostrar el lugar, hacer una cocina a partir de ese lenguaje. Y me llevó, naturalmente, a tomar la geografía como un índice y después a relacionarme con el tipo que sabía y que muchas veces eran las comunidades locales, ¿no? Y me descubrió todo un camino, ¿no? Que yo no lo había visto tan claro. Y me empezó a relacionar el producto local con la geografía, con lo que se daba naturalmente y que era nativo, y con las costumbres que antes habían poblado ese lugar, que sabían cómo usar, sobre todo porque empecé a usar muchas cosas silvestres. Y la verdad de cómo usar ese producto silvestre, la referencia la encontrabas en la medicina y en la cocina nativa, ¿no? De la cultura que había poblado ese lugar. Si no tenés un buen producto, ¿con qué vas a jugar, no? Realmente es un 50-50, va a estar tu técnica, tu creatividad, pero el producto lo es todo, ¿no? Lo sabemos en la cocina, más que técnica, nos gusta trabajar con cosas buenas, con cosas que realmente valen la pena. Volví a Argentina pensando que quería ayudar a que surgiera una cocina, pero entendiendo que todavía no había mucho, ¿viste? Que no terminaba de verlo. Sería muy difícil pensar que lo que nosotros hacemos, lo que nos gusta hacer, lo que hacemos a cotidiano en los restaurantes, se puede acompañar solamente con agua. Pero el vino es como algo que, ¿viste? Es el 50% de la comida. Ahora lo bueno es también que los bartenders le han generado una vuelta muy interesante a algo que estaba ahí de toda la vida, que son los cócteles y que podés comer muy interesantemente con cócteles, ¿no? Yo desde mi comunicación y desde mis productos base trato siempre de que esté esa semilla de producto nativo americano, de cultura nativa local argentina, y hablar de esos pueblos que fueron tan importantes para nosotros. Creo que, de alguna manera, quien se ha convertido en un embajador, si querés, de Argentina, ha sido Francis. ¿Pero Francis por qué? Con su poesía y con su mirada muy particular y su mundo, ¿no? Que está muy cerca de un mundo de élite, pero con productos muy simples. Pero porque es una persona que ha podido ver que nosotros somos los simples, ¿no? Que nuestra identidad primera, sin ir a los pueblos precolombinos, a lo que sea, se basan en los productos esos que se dan también en esta tierra, como la papa y la carne. Mira, lo que nos mantiene unidos como sociedad, o lo que nos caracteriza, es que todavía nos sentamos en una mesa, porque andamos todos como locos todo el tiempo, subiéndonos a aviones, yendo, viniendo, dando charlas, clases, interactuando entre nosotros, aprendiendo uno del otro, yendo a un restaurante para comer y aprender, viendo. Estamos todo el día a full. Son pocos los tiempos que nos quedan, ¿no? En esta profesión de cocinero. Que todo el mundo tendría que querer cocinar y conocer de productos, porque si no conoces de productos no podés exigir, y si no exigís no hay un mercado que mejore, y si no mejora la gastronomía, que es la base de nuestra cultura simple, es algo que se comparte, que se da, que se da en familia. Es una industria del servicio esto, te tiene que gustar, servir al otro y darle un momento de placer al otro. Cuando encontrás eso, te sentís mucho más libre. Ya en su momento de Pura Tierra Restaurante y Pura Tierra Catering, era como que no podía ni dormir ya. Y en algún momento tuve que optar, tuve que optar, porque realmente era parar a dormir en el costado del camino en el auto, porque no llegaba a casa. La gastronomía no tiene que ser para quien pueda pagarla, sino para todo el mundo. Si queremos que sea parte de nuestra cultura, tenemos que poder vivirla todos. Ojo que tener un restaurante, yo te digo, un restaurante en la pandemia te la regalo. Todavía no tenemos la madurez de saber que hay cosas que nos van a construir como argentinos hacia el mundo, ¿no? Y que nos van a dar una oportunidad frente a todo el mundo, porque la gastronomía, el turismo, la hotelería, son industrias que nos muestran frente al mundo, que nos paran y que realmente son una fuente de ingresos muy importante y mucha gente trabaja en esto. No sabemos a dónde llegamos, pero hay mucho para hacer en cocina. Así que, y las cocinas están para compartirse. Martín Molteni, ¿tuvo sexo alguna vez en alguna cocina? En alguna cocina. Bueno, acordate que no vale, porque yo tuve un restaurante propio, con lo cual, ¿viste? No, no, esa no cuenta. Esa cocina no cuenta. No, quilombo tampoco quiero enviar a cocineros. Así rápidamente te diría que no. Hoy justamente hablamos de eso, estaba viendo una serie de médicos, y decía, ¿qué quilombo que son estos médicos? Digo, están todo el día, se están dando unos al otro. Bienvenido yo a trabajar contigo en que todo el mundo pase por acá, porque es lindo tener una imagen de todos los que participan en la cocina. Así que, mi compromiso está contigo. Es un trabajo muy esforzado, realmente, pero te da muchas satisfacciones. Y digo, en este punto tenemos que trabajar, así que si lo hacemos con ganas y con amor, mejor aún. Y si la gente se le despierta a eso, y por más de que a veces no todos los días uno tiene ganas de ir al trabajo, o encararlo de la misma manera, lo que sea, pero entender que, bueno, los compromisos son importantes, y que hay mucho para hacer en esto, y que esto te va a retribuir. De una u otra manera te va a retribuir, con buenos amigos, con buenas experiencias, con buenas comidas, con sensibilidades, ¿no? Que te hacen mucho más grande y te ayudan a construirte como persona. Bueno, bienvenidos a la cocina a todos, quien no nos ha pisado aún. Un placer, Mario, contá conmigo para lo que sea. Gracias. Te mando un abrazo gigante. Gracias por estar, Martín. Yo, nos vemos. Gracias, Martín. Un golpe de mí.